Gente, ¿cómo estamos? Pues, ¿qué creen? Hoy acabo de levantarme, de estar tomando una siesta de la tarde y resulta que me dice mi esposo que nuestro carro está lleno de cenizas, razón por la cual recordé que yo soy youtuber y que debo informarles acerca de este particular. Esto preocupa bastante porque, bueno, no es la primera vez que sucede, pero dado que ya les he dicho que el volcán que está como en mayor actividad es el Zangai y se encuentra en el oriente ecuatoriano, estamos a muchos, muchos kilómetros, a 200, 300 kilómetros de distancia, pero ya hasta acá, nuevamente la ceniza. Es súper raro, sí me parece extraño que son como las 4 de la tarde y existe el mismo resplandor que había la otra vez, no sé si les comenté, que había un resplandor raro, pero también como una nubosidad, se ve como una especie de nube amarilla. Entonces, dado que está el sol y que están todas las nubes, es algo súper extraño. Voy a ver si me asomo a esta ventana de aquí y puedo mostrarles a quién me refiero. Esta es la ventana principal de mi casa y como pueden ver, ahí está lo que yo les digo. Se ve el sol en la reflexión de la cámara, pero en ciencia cierta, así, así, a simple vista, no se ve. El cielo está completamente nublado, pero se ve una nubesidad amarilla. Miren ustedes cómo están los carros, ahí en el vehículo está estacionado. Miren cómo está lleno, lleno de ceniza. La verdad, esto me ha sorprendido muchísimo. Este carro que hemos escuro tal vez se pueda apreciar mejor. Es increíble y esto es bastante, bastante preocupante. Confiemos en que no suceda nada y que esta nube de ceniza volcánica pueda desaparecer pronto para que no dejes tragos. Sobre todo que causa problemas respiratorios y también algunas obstrucciones en lo que tiene que ver con las retantarillas y estas cosas ahora que estamos en épocas de lluvia. Hoy estamos 6 de marzo y quiero contarles algo increíble. Como podemos ver, el día está como un día cualquiera, pero como ustedes pueden ver, existe otra vez el mismo resplandor que existió hace algunos meses cuando hice un reportaje sobre las cenizas volcánicas en Guayaquil. Pues, ¿qué creen? Otra vez hay una caída de ceniza bastante fuerte. Miren ustedes cómo se encuentra el vehículo nuevamente. Estamos bastante preocupados. Dicen que es el volcán Nsangai de nuevo lanzando material piroplástico hacia este sector. Voy a mostrarles un poquito el cielo, cómo está, para que vean la cantidad de nubes que hay alrededor y lo amarillo que se ve el cielo, cosa que es bastante extraña. Miren ustedes, como pueden observar, el cielo está súper extraño. Está de un color amarillo bastante intenso. Y miren ustedes cómo están los vehículos en esta zona. Por aquí podemos ver el vehículo. Mi esposo lo lavó ayer en la mañana y está sucediendo lo mismo que sucedió hace varios meses cuando hice un reportaje sobre esta ceniza volcánica. Se siente una especie de fina, fina, fina ceniza que cae. Y esto está ocurriendo en estos momentos, hoy 6 de marzo, aquí en Guayaquil. Son casi las 4 de la tarde y se siente, miren ustedes, una caída muy, muy ligera y finita de ceniza. La verdad es algo que preocupa bastante. No ha habido ningún tipo de noticiario informando sobre este particular, pero como ustedes pueden ver, la ceniza volcánica sigue presente en este país. No sé qué sucede. Averiguaré en unos momentos en los diarios o si no, en los comunicados que dan los centrales de riesgo de aquí del país para que ustedes puedan ver y constaten este particular. Es algo bastante extraño dado que los volcanes se encuentran a mucha, mucha, mucha distancia. Ustedes pueden ver, me gustaría que logren apreciar el resplandor que hay, que es bastante, bastante extraño. Pero, dado la hora que es, no debería estar existiendo un resplandor así, es una nubosidad que se siente. Miren el sol como está opacado con las nubes y se ve una especie de capa amarilla en la distancia. Esto es algo bastante nocivo para la salud, pero tenemos que tomar las medidas y las precauciones del caso. Ahora que están habiendo restricciones de movilidad y también tenemos que cuidarnos con la mascarilla, pues corremos menos riesgo. Miren ustedes, este tipo de material, al tener contacto con agua, empieza a acumularse y un poco a hacerse como una especie de masa que a veces obstaculiza lo que es las alcantarillas y lo que es los lugares de limpieza de los filtros en las calles. Miren ustedes, miren cómo quedó mi mano. Mi esposo llegó más o menos hace una hora de la calle y no existía ninguna novedad con respecto a esto, cosa que me sorprende muchísimo. Pero miren cómo está mi mano, esto quiere decir que más o menos en un promedio de una hora ha empezado a caer ceniza. El botán San Gai se supone que es el que está ahora en mayor actividad, entonces tenemos que cuidarnos muchísimo. Miren ustedes el carro cómo está, mi carro es blanco. Miren ustedes la cantidad tan grande y enorme de ceniza que hay. Hay que dejarse amigos. Aquí su amiga bella mía repartando desde Ecuador, Guayaquil, a cuidarse de las cenizas y a tomar todas sus percusiones del caso. Voy a ver si logro conseguir más información y les estaré comentando más adelante qué ha ocurrido. Es súper finita la caída de ceniza que está ocurriendo. Súper, súper fina, pero yo dejo totalmente limpia la superficie y ésta vuelve a mancharse. Es bastante, bastante finito, pero es algo muy, 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 muy increíble. Miren ustedes cómo está mi carro. A ver, me voy a poner lejitos para que se aprecie mejor. Miren ustedes la cantidad de ceniza que se ha caído en el capo de mi carro. Pueden ver bien. Miren el clima cómo está. Está opaco, pero también brillante el sol, lo cual siempre es raro porque esto ocurrió también hace algunos meses. Pueden ver, el ambiente está bastante opaco, pero también resplandeciente, lo cual siempre es raro. Y siempre nos da a notar de que existen algún tipo de riesgo o peligro con ceniza volcánica. Tengo entendido que ese volcán Shanghái, nuevamente, que está botando erupciones, un material piroplástico y llega hasta esta zona del país. Sabemos todos que el volcán Shanghái se encuentra al oriente ecuatoriano. Imaginen ustedes la cantidad de distancia que tenemos de ella. Y miren cómo existe ya en un promedio de una hora y media a dos horas la cantidad de ceniza que ha caído sobre mi vehículo. Bueno, ustedes, lo voy a poner aquí al frente un poquito para mostrarles la cantidad de ceniza que ha caído. Esto está increíble, amigos. Miren, la ceniza es un material súper, súper finito y también nocivo para la salud. Así que tenemos que resguardarnos. Los quiero mucho, amigos. Nos vemos muy pronto. Bye.